¿Dónde están los que se viran y no confiaron? Me dieron la mano al final de la esquina, doblaron Yo me superé y sigo demostrando Contando los cheques, contando los cheques, contando los cheques ¿Dónde están los que se viran y no confiaron? Me dieron la mano al final de la esquina, doblaron Yo me superé y sigo demostrando Contando los cheques, contando los cheques